En medio de la crisis de violencia y feminicidios que vivimos en México, es importante hacer un alto en el camino y revisar qué estamos haciendo desde nuestro núcleo más íntimo para que las cosas cambien de raíz y construyamos una sociedad en igualdad, sin dejar de lado claro el seguimiento permanente a las autoridades para la creación de estrategias, políticas y programas que contribuyan a la disminución y erradicación de la violencia hacia las mujeres. Un punto importante es la formación de nuevas masculinidades para que ayuden a forjar relaciones más sanas e igualitarias dentro y fuera de casa. Hablar de esto es la posibilidad de replantearnos muchos temas, entre ellos desaprender los roles de géneros adquiridos y replicados durante toda la vida y que han ocasionado tanto daño a la sociedad. Los hombres no son los príncipes valientes y fuertes, ni las mujeres somos las princesas que necesitamos ser rescatadas. Es el momento de empezar a desaprender. La antropóloga y feminista Marcela Lagarde dice no queremos aliados, queremos detractores del patriarcado. No se confundan hombres, no estamos contra ustedes, necesitamos una sociedad en igualdad, no estamos ocupando sus lugares, no estamos peleando con ustedes, no se sientan desplazados ni vulnerados. Hagamos cambios de conciencia que se traduzcan en mejores espacios de convivencia, en donde podamos hablar y debatir sin miedo a que cada vez más mujeres alcen la voz. Hagamos conciencia social, no moral. Erradiquemos la cultura tradicional sexista todas y todos. Heredemos a las nuevas generaciones un mejor país en igualdad, con paz y seguridad para todas y todos. Yo soy Sofía García y recuerda que si te gusta esta videocolumna, compártela en tus redes sociales y nos vemos el jueves con mi compañero Héctor Escalante.